Acaba de mencionar una cosa muy importante, que es que muchos jóvenes no conectan, no se ven reflejados en el discurso religioso de muchísimas mezquitas, muchísimos púlpitos, y eso les lleva a arrinconarse y tarde o temprano es un polvorín que lleva a la radicalización, porque carecen de ese contacto con la comunidad y especialmente con los representantes o núcleo de la comunidad que es la mezquita y el imam. Efectivamente, los jóvenes al tener ese vacío espiritual y al carecer de esas referencias que llenan ese vacío, van a ir en busca de información, de religiosidad, de espiritualidad, a través de sus medios y los medios que tienen a su alcance, que son las redes sociales, el mundo virtual, el internet, y ahí caen como presa fácil en manos de ciertas tendencias, y son calo y cultivo de las corrientes ideológicas extremistas que abusan de ese desconocimiento y esa vulnerabilidad de esos jóvenes. Para que no sea un mensaje muy crítico y se entienda como un ataque a la labor de los imames y al nivel de los imames aquí en España, hay que reconocer que gozamos de grandes imames en el conjunto de España. Tú has planteado una pregunta, ¿sería posible encontrar un consejo de Fatu aquí en España? Por supuesto que sí. Hay imames que tienen formación académica, hay imames que tienen formación... Igual carecen del idioma, pero sí tienen una formación religiosa. Igual lo que tenemos que hacer es complementar las funciones entre todos. Cuando se habla de un consejo, cuando se habla de una entidad que represente a los imames, aunque hubo iniciativas, pero siempre marcadas por tendencias ideológicas, organizativas, pertenencias a ciertas federaciones o a ciertas corrientes, pero queremos una entidad o un organismo que represente a todos los imames, que sea la voz de los imames, neutral, que defienda los derechos de esos propios imames, pero que sea un consejo que una las opiniones, que cuando tengamos el debate de Ramadán que salga un comunicado unificado entre los imames, cuando tengamos el debate de las fechas de la Eid, que tengamos un comunicado oficial del portavoz de esos imames, cuando tengamos algún dilema, algún fenómeno que hay que tratar, que es el radicalismo, las autoridades pueden reunirse con alguien y saben que ese alguien representa o es la voz del conjunto de los imames, del conjunto de los púlpitos aquí en las principales, al menos las principales mezquitas de las principales ciudades de toda España. Tienen formación, tienen experiencia, tienen una larga trayectoria, pero se le pide por encima de su capacidad. No se le han formado, no se ha actualizado esa formación, no se le han ofrecido las herramientas para que avancen y corrijan ciertos errores, para que estén al mismo nivel o al mismo ritmo del avance de la sociedad, de la comunidad musulmana. No hablamos del conjunto de la sociedad, que sería también otro desafío más. El principal es seguir el ritmo de nuestros propios jóvenes. Si la comunidad musulmana en España es una comunidad de por sí joven, muy joven, y los jóvenes aquí tienen el obstáculo del idioma, tienen el obstáculo de la identificación con ese mensaje religioso, y los imames no cumplen con esa tarea y no llenan ese vacío, por supuesto vamos a tener episodios negativos, nefastos, que van a reflejar la radicalización de ciertos individuos que van a caer en las redes del extremismo y el terrorismo. ¡Gracias!